¡Vamos al resumen entonces de estos 90 minutos en el estreno de Nacional y Blooming en la Copa Paseña! Partido 50 en la historia entre estos dos equipos. Robo de balón de Rafinha ante el error de entrega de Carrasco y el que lo aprovechaba era Arismendi sacando este disparo raso. Tercera temporada para el Uruguayo convirtiéndole el primer gol al conjunto de Nacional Potosí. Mauricio Adorno bajo los tres palos de Nacional no podía despejar el balón. Pero habría respuesta rápida para el conjunto local con el centro de Daniel Mancilla, el capitán, que fue uno de los mejores de su equipo para la llegada de un debutante Callejó que al minuto 9 marcaba su primer gol. Para el cuadro Nacional, Nacional que tiene que suplir las bajas importantes de Núñez y Tobar que ya no están en el equipo, se cerraba la primera mitad. Otro error en salida, esta vez es del medio centro Diego Hoyos y el que lo capitalizaba era Menacho. Se llevaba el balón y nuevamente batía al portero. La diferencia a favor para el conjunto de Brooming que marcaba dos goles a Nacional en su casa, solo por segunda vez en su historia y se estiraban cifras y parecía que esto podía ser lapidario cuando Rafinha sacaba este disparo de tiro libre. Complicidad del portero que no pone las manos fuertes y el balón tras tocar en el palo ingresaba a portería. Le costaba generar chances, le costaba ser claro pero por aire encontró la oportunidad del descuento. El cuadro local cuando al minuto 76 Marcos Andi hasta el centro de Cristaldo colocaba el 2 a 3 que daba solamente un gol de diferencia. Ya estaba en el campo William Álvarez que llegaba absolutamente solo y habilitado para colocar el gol del empate. 3 a 3, poco más ocurriría en el partido reparto de puntos entre estos dos pero ya suma cuatro partidos nacionales sin ganarle al conjunto de Brooming. 3 a 3, poco más ocurriría en el partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!